El 15 de enero iniciamos esta serie de talleres de cerámica y literatura. No sabía cuál iba a ser la respuesta y realmente ha sido muy buena, pues tuve que armar cuatro grupos y yo inicialmente pensé en un solo grupo. Hay una gran diversidad de gente, muy entusiasmada. Me enteré de esta propuesta de Luis en su taller a través de una red social. En la facultad mucho de cerámica no teníamos y siempre quise hacerlo. Y bueno, como uno está mezclado en el arte, también la literatura llama mucho la atención. Y fue esto creo que lo que me acercó, las dos cosas juntas, la literatura con la cerámica, cómo puede unirse. A este taller me trajo el hecho de haber pasado una situación no muy positiva en cuestiones de salud. Y cuando me recuperé y vi esta propuesta de combinar el arte de la cerámica con la literatura, inmediatamente pensé, esto es lo que yo necesito para agiornar o rescatar a la niña que había en mí, que había quedado bastante baqueteada. La idea es que escriban un texto sobre la infancia o cada una de las etapas de la vida y a eso lo transfieran a un plato de cerámica. Ya se han hecho los platos, ya están pintando, después vamos a hacernos nuestro pocillo para desayunar o merendar diariamente con imágenes de nuestros propios textos. También hemos invitado a ceramistas que hablen sobre sus experiencias y a escritores. Hay mucha inspiración, mucha creatividad que Luis con esa simpleza de persona lo transmite y uno realmente puede llegar a sacarlo afuera, diríamos, a lo que uno tiene adentro, tanto en la literatura y después manos a la obra con la cerámica. Me parece un taller óptimo y muy recomendable para cualquier persona sin distinción de edades que quiera pasar un lindo momento, que quiera recrear su alma, que quiera llenarse de literatura, de pintura, etc. Quien quiera sumarse puede hacerlo, viniendo todos los días de 19 y 30 en adelante, salvo viernes, sábado y domingo, estamos acá, es decir, lunes, martes, miércoles y jueves tenemos actividad intensa en el taller desde las 19 y 30 hasta las 23 y 30.